Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un lindo ambiente tenemos hoy en el estadio para vivir esta jornada llena de fútbol. Ojalá el partido sea tan apasionante como lo promete. En cualquier momento, los dos equipos van a salir al campo de juego para dar comienzo al encuentro. Amigos, esto es Milan contra Bayer Leverkusen. Amigas, amigos, los saluda Mariano Kloss. Una vez más, tengo el placer de estar acompañado por la voz de la experiencia. Fernando Niembra. Ahora, Mariano, qué choque tenemos por delante. Un saludo para vos, un saludo cordial también para todos los que nos están siguiendo. Un gran abrazo y ojalá un gran partido. Y ahora, escuchemos el himno. Así forman hoy ambos equipos. ¡Viva! 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 ¡Viva Arranca el encuentro Cuca Bertolacci Balotelli Abren bien el balón Qué bien se demarcó para recibirla por afuera No llega nadie a ese centro Balón largo hacia adelante Alex intercepta justito Abate Pilotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo Gislin La juega profunda Tapa el arquero con un manotazo Salvador Gran salvada del arquero Qué instinto Qué ubicación Qué calidad para atajar Siempre resulta alentador Empezar el partido Acechando el arco rival Esto permite ir ganando confianza Abate Intentan volver a empezar la jugada Cuca La juegan profundo por afuera Buen trabajo defensivo No los dejan avanzar Centro al área Logran cortar el centro Abre la defensa Con un pase entre líneas Saca el balón Y aleja el peligro Casi le cuesta el gol Abate Recupera el balón Digamos que el pase Fue bastante malo Pero eso no quita Que no haya estado atento Para quedarse con la pelota La juega bien hacia adelante Limpia con ese pase Atención Y esto ¿Y esto qué fue? Un pase malo Malo Enorme pelota Allí van despejando el peligro No llega nadie Ese balón Y se diluye la jugada Vuelve disculpándose Con su compañero Por ese mal centro Tira un pase largo Hacia adelante Abate Seguimos sin goles Por el momento Gran pase El pase no prospera Está impreciso hoy Balón hacia atrás De volver a empezar Busca el delantero A ver si lo encuentra Pilotazo largo Hacia el banderín del córner Lindo espacio Encontró por ese lateral Está habilitado Buen despeje Estuvo rápido Y atento Lindo pelotazo largo Por afuera Tira al centro Pelota larga Señores Pero no le llega A nadie Abate Bertolacci Antonelli No tiene suerte Con ese pase En profundidad El pase es malo Y no llega a destino Y se la termina Regalando al contrario Un error de cálculo Se la saca de encima Pase al medio Esto es saque de banda Pelotazo largo a dividir Alex Alex lee bien la jugada Y corta ese pase Es un partidazo Amigos Pasó muy bien Saque de meta Dice el juez Pase largo al hueco La defensa está bien plantada Cuca Sería lindo un golcito Antes del descanso ¿No? Antonelli Busca profundo al delantero Interceptó Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada Pero falló en la entrega Qué buena pelota Qué bien está jugando Buena aventura Saca la pelota Bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco La juega profunda Pica el balón Corta ese avance Y la saca No fue de sus mejores definiciones Sin dudas Este equipo Mariano Está dejando muchos espacios Y le está permitiendo al rival Probar con tiros de media distancia Como el que acabamos de ver En cualquier momento Podrían sorprender al arquero Abren el juego Abren el juego con ese pase Valor al medio del área Silbato del juez Final Final del primer tiempo Hay algunos en la tribuna Que se están durmiendo Después de este 0 a 0 Se inicia el segundo tiempo Milan estuvo en un nivel muy alto Durante el primer tiempo Tuvo la pelota Tuvo chances claras de gol Y jugó mejor que su rival Pero todavía no pudo romper el empate Y si no lo consigue rápido La presión va a empezar a jugar un papel importante Ahora Si mantiene su nivel de juego Y afina la puntería El partido es suyo Abate Alex Abate Pelotazo largo a dividir La cruzan al medio Carlos Baca La tiran al medio Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Traba Presiona Y recupera el balón Pelotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo Abate La manda hacia adentro Me parece que la quiere enganchar para adentro Otra oportunidad Firme el despeje Le echó muy bien la jugada Una entrada dura El árbitro da tiro libre No, no El árbitro considera que la falta fue fuera del área Y es tiro libre Es necesario regalar un tiro libre tan cerca del área Sabiendo que enfrente hay un experto en pelota parada Yo sé que a veces no queda otra Pero hay que pensar muchachos Esto es medio gol Montolivo Así va Le da desde ahí Saca el balón y aleja el peligro Siguen sin poder convertir Erran todo lo que se les presenta Pusieron contra las cuerdas al rival Generando muchas situaciones claras de gol en estos últimos minutos Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades Porque sabemos que goles cerrados Son goles en contra Carlos Baca Nunca la da por perdida Parecía que se iba a largar esa pelota Le faltó el toque final Nada más Pelota rechazada por el defensor Allí la va sacando fuerte hacia adelante Bayer Leverkusen Debe estar esperando que el rival bombardee el área con centros Puso muchos hombres en la zona central de la defensa Ahora, te entiendo si faltan dos minutos para que termine el partido Y tenés que aguantar el resultado Pero a esta altura ¿No es una invitación a que los metan sobre su arco? Y sí Porque descuidan completamente los laterales Pero bueno Supongo que es un riesgo que están dispuestos a correr Arre con fuerza y le quita el balón Gran pase Antonelli Abate Está siendo anulado por su marcador Es que hizo mucho daño por ese costado En algún momento le iban a tener que parar el carro Saca el pelotazo largo Va jugando por adentro Tremendo corte Impecable Tiro el centro al voleo Para probar suerte Así Así no sirve Abre la defensa con un pase entre líneas Me imagino que con esta hora Estarán mucho más tranquilos Está claro que estos muchachos quieren aprovechar el desorden que hay en la defensa El arquero no la pasó nada bien con ese remate Atención Creo que se vio un cambio Sí Hay un jugador listo para entrar Vamos a ver quién se va Busca un compañero No Muy flojo el pase Abate Abate Todavía ninguno pudo abrir el marcador Pase al medio Eso sí Es mala suerte Pero por dónde pasó ese balón Bayer Leverkusen está buscando otros caminos para llegar al arco rival Por cómo están parados los extremos Parece que pretende más llegada por afuera Exacto Mariano Buscan jugar bien pegado a la raya Veremos cómo resulta Así lo ven Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo Y ya están listos para entrar Se viene la modificación No me sorprende esta decisión Se lo veía muy cansado en los últimos minutos Un par de piernas frescas Le va a venir bien al equipo Bien jugada hacia la esquina Nadie levantó la bandera Gran jugada Gran pase Corta en el centro La garra de volea Qué buen intento Pero algo desviado Es un jugador Es un jugador que no necesita excusas Para patear al arco En cuanto le dan un poquito de espacio Le pega Por esto Por muy poquito Casi mete otro gol Da gusto observar futbolistas Con estas condiciones Un talento increíble En un esquema de juego moderno Pase largo hacia la zona del córner Levanta la pelota hacia el medio Se va con todo hacia adelante Atención Puede convertir Tiene una capacidad asombrosa Para sacarse hombres de encima Lástima que no tenga la misma facilidad Para definir Un pase fuerte hacia adelante Buscó el hueco Centro al área Cómo se tiró Amate Salva al equipo con el despeje Se viene una modificación señores Hay un jugador sobre la línea Listo para entrar al campo de juego Intenta un pase al vacío Toprak Estaba atento para cortar Se la saca de encima Luis Adriano Bertolacci Menés Pelotazo por abajo Señoras y señores Lo consiguió Y la pregunta que nos hacemos todos A esta altura Habrá sido este El golpe de gracia Pero por favor Que le pareció la jugada Don Mimbro Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente Donde tenía que ubicarse Para el toque final Veremos Si este es el gol Que define las cosas Gran pase Pilotazo largo Porque no tocan por abajo Digo yo Me parece que no hay tiempo Para más Lo termina en cualquier momento Bertolacci La cruzan al medio Estamos en tiempo adicionado En cualquier momento Se termina La juega larga Cerquita del córner Firme la defensa otra vez Ganaron un tiro libre Peligrosísimo Y esto puede ser El último tiro Al arco del encuentro Ah no Están enloquecidos Menos lindo Se están diciendo de todo Así está Recibe un pase Fantástico Cuca Cuca Atacar por afuera Y aprovechar cada espacio Que dejaban los laterales Ahí estuvo La clave del triunfo Claro que no sirve de nada Concentrar el ataque Por las bandas Si no tenés jugadores Rápidos Y punzantes De parte de Fernando Niembro Y Mariano Klos Tengan muy buenas noches Muchas gracias 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 Gracias